El primer caso de la variante Delta del COVID-19 En una niña de 4 años en Puerto Rico Es de mayor transmisión que la que hasta ahora Estaban circulando y ha causado repunte En distintas partes del mundo Es una muestra tomada de una niña de 4 años Recolectada en un laboratorio puertorriqueño Confirmó la llegada a la isla de la variante Es designada como Delta por la Organización Mundial de la Salud Que ya se ha detectado en 75 países del planeta Marcos López Casillas, gerente de investigación Del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico Advirtió que la información trascendió En un sistema de datos que recopila información A nivel mundial de todas las variantes Del coronavirus detectadas Además de los virus de influenza Y precisamente de este Fideicomiso Tenemos a su director ejecutivo El doctor José Rodríguez Orengo Para hablarnos sobre esta variante Y cuán preocupados tenemos que estar en la isla Saludos doctor Gracias por estar en Medicina y Salud Pública Saludos Penchi Y gracias nuevamente por la invitación Bueno, cuán alarmante es esto Suena feo Bueno, lo que ocurre Como bien sabemos ya De que van a seguir surgiendo variantes En el mundo Y esta en particular Sale de El brote enorme que hubo En el país de la India Ahora cuando estamos Con aperturas en prácticamente La mayoría del globo terráqueo Pues la transmisión de estas variantes Va a ser mucho más rápido De lo que habíamos tenido anteriormente Ya se ha visto en Inglaterra Que aún cuando se tiene Más del 45% De las personas vacunadas En su población Estamos viendo un aumento leve Pero un aumento En términos del contagio En ese país Y es precisamente Debido a esta variante Delta Que tú mencionaste Donde Ya ha superado La Que se tenía anteriormente La que le llamamos La De Inglaterra Así que ya Hemos visto De que La Parte Del contagio Se debe Principalmente A esta variante De La India La cual También Se ha observado En estudios De laboratorio Que Puede Tener Efectos En las personas vacunadas En términos de que puede escapar Algunas de las vacunas Que tenemos ya En En nuestro País En Puerto Rico Y en Estados Unidos O sea que está más esparcida Y pues Y está superando A la variante de Inglaterra Y es más peligrosa En el sentido de que Es más contagiosa E incluso Más resistente A la vacuna Pues Sí Precisamente Lo que estamos viendo Es que Entonces Es como Los Los corredores ¿Verdad? El que esté Más fit Para esa carrera Es el que va a estar Ganando la misma Y En estos momentos Lo que estamos viendo Es el fitness De esta variante Y la variante De la India Es mejor En estos momentos Para nosotros En los países desarrollados Donde tenemos Las vacunas Y Lo que Todo tiene a indicar Es que se está escapando De algunas de ellas Esos estudios Ya se están Realizando Y Tan pronto salgan A la luz pública Pues vamos a estar Divulgando también Esa información Y si hay uno Si hay un caso En Puerto Rico Es una niña Esta niña No debe ser Un viajero frecuente ¿Verdad? Una niña de 4 años Y no debe ser Una persona Con mucha interacción Social Se contagió De alguien ¿Verdad? Y es posible De alguien De la familia Y es posible No sé que haya más casos En el entorno ¿No es así? Sí Sí Recordamos que Todavía en Puerto Rico Lamentablemente No tenemos Un laboratorio De vigilancia Para Las variantes Esperamos que Próximamente Podamos tenerlo En Este En este verano Tener ya montado Ese laboratorio De forma tal De que Todas las muestras Las pocas muestras Esperamos que sean Pocas muestras De aquí a allá Que estén No positivas Podemos rápidamente Demostrar Si Cuáles son Los variantes Que tenemos En la isla Así que De los Que tenemos Positivos En estos momentos No podemos decir Mucho En términos De la pariente Solamente aquellas Que son Secuenciadas Por algunos De los laboratorios Que Se están enviando Muestras De Puerto Rico Para esos fines Así que Principalmente Es Un Muestreo Aleatorio En estos momentos Lo que estamos haciendo Cuando lo que necesitamos Es hacer Un Muestreo Completo De todas las muestras Que están en Puerto Rico Para determinar Cuáles son esas variantes Que están En la isla Este 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 hallazgo Y la presencia De la variante Puede Revertir Todo El progreso Que hemos tenido En Puerto Rico Que estamos Pues algunos dicen Casi al otro lado ¿Verdad? Este Casi Como dicen En Yauco Al otro lado O O Estamos Tan Tan avanzados En el proceso De ir saliendo De la pandemia Que esta Que esta Ya No nos debe Preocupar El sector De que podamos Revertirlo todo Bueno De revertirlo todo Yo no entiendo De que eso No va a suceder Lo que sí Es que Pudiéramos tener Algún tipo De aumento Como hemos visto En ocasiones Anteriores En los pasados Semanas Habíamos visto Que había Tenido una bajada En términos De los parámetros Que de todos Seguimos En términos Del COVID-19 Particularmente El porciento De positividad Y hemos visto En esta última semana Que se ha mantenido Estable Y cuando eso Ocurre Viendo la historia Que hemos tenido Es que Tiende a subir Un poco La cantidad De personas Que se vayan A estar infectando Tenemos que tener En cuenta Que en junio Vamos a estar Yendo más A las playas El 4 de julio Se acerca por ahí Así que Vamos a tener Unas Fiestas Familiares De amigos Y que Como vimos El año pasado En la aglomeración Brutal que tuvimos En las playas De Puerto Rico Si eso ocurre Y tenemos una variante Que pueda estar Escapando Alguna de las vacunas Pudiéramos tener Algún tipo de situación Pero lo importante Ahora Vench Y es Que la mayoría De las personas Deberían estar Vacunadas En Puerto Rico No hay razón Para que Más del 70% De los puertorriqueños Estén vacunados Porque tenemos Las vacunas Tenemos la necesidad Para hacerlo Para poder evitar De que siga Este contagio Y Le pedimos A todo el mundo De que Que no se haya vacunado De que lo haga Inmediatamente Para protección No solamente De la persona Sino también De la comunidad En la cual Él o ella Está viviendo Que parece Que tenemos Un problema Con eso Hay gente Que no se quiere Vacunar O que le ha dado Menos importancia Precisamente Por todo el ambiente De que estamos bien ¿Verdad? Y entonces Esto puede ser Un alerta De que no estamos Tan seguros Hay que vacunarse Definitivamente Que necesitamos Que la mayoría De los puertorriqueños Tomen la decisión Como ya Más del 50% Lo ha hecho De que necesitamos Llegar a esta Inmunidad comunitaria De manera tal De que Si alguien se infecta No vaya a ver Ese Transporte De ese virus En la comunidad Sino que se pueda Detener En un momento dado Y utilizando ya Las herramientas Que tenemos En Puerto Rico Del rastreo De contactos Podamos Cerrar esa brecha Y detener Ese Impulso De ese virus En ese momento Y doctor Usted Recomendaría Después de este Del hallazgo De esta variante Que se Vuelvan A poner un poco Más duras Algunas de las Medidas De precaución O Usted mantendría La flexibilización Al cual que tenemos Al momento Los números Nos han indicado De que Estamos Manteniéndonos Los niveles Bastante bien Siguen bajando Los números De personas Que están Contagiándose Aun cuando El porciento De posibilidad Está estable No veo No veo Ninguna preocupación Al momento Tan pronto La veamos Como hemos hecho Anteriormente Lo vamos a decir Y Claramente Indicaremos De que Es necesario El poder Tener Que volver A Poner un poco Más de restricciones Pero al momento Entiendo De que no El nivel De positividad Estamos por debajo Del 2% Estamos en 1% 1.1 1.08 Así que Estamos bien Bueno doctor ¿Hemos estado Antes ahí O es la primera Bueno Estuvimos Cuando hicimos El lockdown En La vez pasada En marzo En abril Y mayo Estuvimos en Menos del 1% Cerca de De 8 semanas En aquel momento Entendíamos De que podíamos Ser La Nueva Zelanda Del Caribe O de las Américas Sin embargo Cuando hicimos La apertura Ahí Se contagió Mucha gente Y definitivamente Que de ahí En adelante Lo que estábamos Viendo Eran Subidas Y bajadas De acuerdo A las Órdenes Ejecutivas Que teníamos Ahora Con la nueva Variante Que llegó Pero con los mismos Números estables ¿Podemos todavía Aspirar a tener Inmunidad de rebaño En agosto O hay que atrasarla? Yo espero que sí Yo espero tenerla En agosto Estamos cerca De Julio No para julio Yo no creo Porque Por lo menos Lo último Que estaba viendo En los números Es que estamos Vacunando Como un por ciento De la población Por día Y tenemos que Aumentar esa cantidad Si queremos llegar A julio Con la inmunidad Tenemos que Hacerlo mucho más rápido Porque nos faltarían Como de 45 a 50 días Para llegar a la inmunidad Si se mueven Patrón De un por ciento Por día Claro Pero también yo supongo Esto no se lo he preguntado A nadie Pero se lo quiero compartir Con usted Para que usted me confirme Este dato Yo supongo Que eso tenía que ver Esa llegada A la inmunidad De rebaño Tenía que ver Con el ritmo De vacunación Que se mantuviera Como lo hemos tenido Pero es que No lo estamos manteniendo La impresión que tengo De la gente Que está vacunando Y los informes Que tengo Es que Ha habido ocasiones En que se van a vacunar Dos y tres personas Considero que Hay un montón de vacunadores Y un montón de gente Preparada Para que se vacune más ¿Por qué? Porque entonces Estamos La información Que es correcta Objetiva Estamos mejorando La gente ¿Y para qué No voy a vacunar? ¿Verdad? Y entonces Pues parece que Lo que quiero preguntar es Si no tenemos El ritmo Que habíamos tenido Hasta ahora ¿No vamos a llegar A la verdad A la inmunidad De rebaño Cuando habíamos proyectado? La matemática Es sencilla Al momento Estamos a un 1% De vacunación Por día Si baja A menos Del 1% Pues Definitivamente Que vamos a necesitar Más tiempo Para llegar Al número Que todos deseamos Vamos a llegar Pero más tarde Más tarde Eso es correcto Las clases empezaron De manera presencial En la sesión De verano Hablé con el secretario Del departamento De educación Interino Y nos dijo Que estaban Tenían 34.000 Estudiantes Inscritos Son mucha gente He pasado Por varias escuelas He visto el movimiento Se ve un movimiento De escuela Se sorprende Ver Ver a los estudiantes Ver en verano Todos con sus mascarillas Y en distanciamiento Pero Están ahí Están ahí Están haciendo vida social Están haciendo vida O sea Uno los nota En la dinámica De lo regular De los estudiantes Eso no te va a preocupar O no O eso Todo está bien Bueno Lo importante Es que tengamos El mecanismo Para encontrar Rápidamente Si hay un brote En las escuelas Así que El departamento De salud Debe ya tener El equipo Adecuado Ya lo ha demostrado Por más de un año De que De que Puede hacerlo Así que es Estar seguro De que si ocurre Alguna situación En alguna escuela En particular Rápidamente Tomar esa acción Para determinar Y atajar El que Se brote Pueda continuar Va a depender Entonces ahora Ya No solamente De la parte Del departamento De educación Sino que Tiene que haber Una coordinación Estrecha Entre ambos Entre el departamento De salud Y el departamento De educación He visto ya Por ahí Bastante gente Sin mascarilla En lugares públicos ¿Verdad? Lugares abiertos Al Al aire libre Al aire libre Es decir Sigo viendo La gente usando Su mascarilla En lugares cerrados Pero veo la tentación De la gente De quitarse la mascarilla La recomendación Debe seguir siendo Usar la mascarilla En sitios cerrados Definitivamente Que necesitamos Utilizar la La mascarilla Evitar Aglomeraciones Todavía Es Importante Si no estás Vacunado No deberías Estar en Esas Aglomeraciones Si estás Vacunado Pues Puedes tener Un poco más De ventaja Excepto De que Nos aparezca Una variante Que pueda Escapar Las vacunas Pero al momento Las Gestiones Y las recomendaciones Que ha hecho El departamento De salud Y el CDC Son las que se deben Estar Siguiendo Así que Así que Si estás Vacunado Particularmente Tú tienes Mucha mayor Protección Que aquel Que no está Vacunado Por eso Es que Es tan importante Penchi El que Las personas Vayan Y terminemos De una vez Con la Parte De la Vacunación Comunitaria Y que Podamos Entonces Todos nosotros Quitarnos Las mascarillas En prácticamente La mayoría De los sitios Cuando lleguemos A la Inmunidad De rebaño Podremos hacerlo Podremos quitar La mascarilla Yo espero Que sea Ya pronto En este año Que Tú me veas Por ahí Y me puedas Reconocer Yo lo recono Como yo estoy Viendo aquí Cara a cara Sin mascarilla Pero es que Obviamente El COVID No se transmite A través Del internet Si pero Me vas a ver Por ahí Con la mascarilla Así que Puedo pasarte Por el lado Yo lo sé Yo lo sé Yo lo he visto Así Lo he visto Hasta en televisión Con la mascarilla Lo hemos visto En el canal 6 Y en otros lugares Y lo hemos visto Cerca de Radio Isla Doctor Sabemos Ya el número Correcto Exacto De gente Que se ha contagiado Aunque se vacunó Ese número Teníamos Reunión Esta tarde Del grupo De La coalición Científica Entiendo De que se va A estar dando Esa información A nuestro equipo Así que Tan pronto Tengamos La información También La daremos Público Porque Es la transparencia De información Lo que hace Que todo el mundo Esté más tranquilo Pero no es un número No es un número Alto O sea No estamos hablando De miles de personas Que se han No, no Al momento Por lo menos Nadie en el grupo Me ha dicho Mira José Tenemos aquí 5 mil personas Vacunadas Que están infectadas Eso No ha ocurrido Así Ni 500 Así que No creo Que vaya a ser Un grupo Alto Esto de personas De personas Que estén Infectadas Que estén Vacunadas Si puede ocurrir Acuérdense Que No todos Los vacunados Van a crear La inmunidad Así que Tú te puedes Infectar Por eso es importante El mantener Las medidas De seguridad Hasta que Todos nosotros Toda la comunidad Esté vacunada O sea Ahí está el rango S Me corrige Si lo digo mal Ahí está el rango S de efectividad Que no es 100% Ahí está Exacto Exactamente De cada 100 Hay 5 Que sabemos Que No va a ser Efectiva la vacuna Así que No sabemos Quienes son esos 5 En estos momentos Así que Tenemos que Yo puedo ser Uno de esos 5 Así que Lo que yo hago Es que mantengo La mayor Protección Hacia mi persona Y hacia otras personas Dentro de La sociedad De manera tal De que Hasta que Tengamos Ese número De 75% De vacunación Ahí podemos Entonces Abrir Y quitarnos La mascarilla ¿Tenemos algún Un número Que refleje La cantidad De gente Que una vez Pasado el COVID Y haberse Más o menos Recuperado Tienen una secuela Que se quedó ahí Sabemos cuántos son esos El número El número que dice La literatura Está entre Un 5 Y un 10% Así que En Puerto Rico Deberíamos tener Como de 6.000 A 12.000 Personas Que Estén En ese En ese rango Y es un número Considerable Así que Porque Hay personas Que les da una fatiga Y un cansancio Extremo En el cual Lo que Se ha demostrado Es que Puede Causar Situaciones Sociales Dentro de la misma Familia Y dentro del mismo Matrimonio Han habido Divorcios Por esta situación Porque la La persona No le cree A la otra De que El cansancio Es real Y eso Ha ocurrido En Estados Unidos Ha ocurrido Y ha estado Publicado Y Tenemos que estar Conscientes De que En estos momentos No hay expertos De Médicos Que Den tratamiento Post-COVID Así que Todos estamos aprendiendo Que es lo que está ocurriendo En estos momentos Con relación A qué Es lo que ocurre Después que te da el COVID Y esa fatiga Y ese cansancio Que está como secuela En algunos casos Se va a quedar O sea Esa persona Va a tener que vivir con eso O se va a poder superar Pues no sabemos Al momento No sabemos Este Hay personas Que Que continúan Con Con la situación Hay otros que mejoran Han habido Atletas Penchi Que No les dio síntomas Estuvieron Con el COVID No les dio síntomas Y luego De un tiempo No pueden Ni subir escaleras Hay atletas Que se han descualificado Para las olimpiadas Y para otros eventos Regionales O sea Que esto Estamos todavía Aprendiendo Seguimos aprendiendo De la situación De COVID Y ahora Lo que nos va a tocar Es La secuela Del COVID Y tenemos que acordarnos Aquí estamos En un 45 O 50% De vacunación Completa Pero en la República Dominicana Donde Estamos en Completo Transporte Compañeros Hermanos Dominicanos Y puertorriqueños Que van allá Y regresan La cantidad De personas Vacunadas Ahí es Bien limitada Así que tenemos Que estar bien pendientes También Eso es peligroso Para nosotros No nos podemos sentir Seguros Aunque tengamos Casi la inmunidad De rebaño Con un país Que al lado De nosotros No tiene Y parece que no va a tener Por buen tiempo La inmunidad De rebaño Y que tenemos Una buena Interacción Con ellos En términos De negocios En términos De ir De turismo De ambas partes Eventos deportivos Que ocurren Entre ambas Ambos países Así que Esa interacción Va a estar ahí Y otras Partes del mundo Que tenemos Esa interacción Y Tenemos que cuidarnos Hasta que No Se lleve La vacuna Toda la faz De la tierra No vamos A acabar Con el COVID Gracias doctor Gracias por estar Con nosotros Hasta luego José Rodríguez Jorengo El director Ejecutivo Del Puerto Rico Public Health Trust Esto es MSP Medicina y Salud Pública Cubrimos la ciencia Porque la ciencia Es noticia yer 10 0 Le Dominate B 0 That's 0 Lo 2 2 3